La siguiente anécdota sucedió en Londres. En 1639, los impresores Barrer y Lucas fueron condenados por el rey Carlos I a pagar una multa de mil libras esterlinas, una fortuna para la época. ¿Por qué razón? Bueno, habían olvidado colocar la palabra no en su edición de la Biblia, concretamente en el segundo libro de Moisés, capítulo 20, versículo 14. Vamos a recordarlo. Tal y como fue publicado, se podía leer literalmente al mandamiento de Dios como, cometerás adulterio. Es de preguntarse en qué estaría pensando el tipógrafo cuando cometió este desliz mientras introducía las letras en la caja. Y este es uno de los errores de la historia que recopila Roger Roxin, que siempre traemos para vos.